La ciudad de Cartagena desde hoy puede contar con un mejor servicio de agua potable, gracias a la puesta en funcionamiento del tanque elevado en el barrio Geneken, el cual beneficiará a varios sectores de la ciudad, incluyendo corregimientos de la zona norte. Más de 3 kilómetros de conducción de agua potable hacia la zona norte, una zona que estaba totalmente, digamos, deshabilitada para que tuviese agua potable. Tenemos 1.8 kilómetros de alcantarillado y tenemos que seguir avanzando. Por eso esas son nuestras exigencias, por eso nosotros seguimos de manera permanente no solamente gestando ante el Gobierno Nacional más recursos, sino a través de todo este proceso que tiene que implementar agua de Cartagena en la ciudad de Cartagena para el beneficio de todos y cada uno de los cartageneros a lo largo de estos tiempos, como ha sido a lo largo de estos pasados 20 años. Con la puesta en funcionamiento de este tanque, la cobertura de agua potable en la ciudad por parte de la empresa Aguas de Cartagena es casi del 100%, solo quedando por fuera algunos sectores subnormales. Además se sintieron satisfechos, pues les han cumplido a Cartagena en todos los proyectos que han emprendido. Yo creo que Aguas de Cartagena a lo largo de 19 años ha cumplido todos los retos que se le han venido, como fue por ejemplo el emisario, hemos resuelto con satisfacción todos los retos, las demandas, hemos cumplido a cabalidad con los indicadores, con la calidad y el estándar de servicio de acueducto y alcantarillado, con lo cual pues estamos satisfechos y sobre todo pues estamos con muchas ganas de seguir trabajando y de poder seguir atendiendo las necesidades y los retos de la futura Cartagena. La obra se cumplió dentro de los términos establecidos y se garantiza a los cartageneros el suministro del preciado líquido por los próximos 30 años.